Felicidades Kevin por tu ascenso al equipo grande, un gran paso en tu carrera ya estar listo para debutar en primera división. Sí, gracias a Dios, pues le doy gracias a los técnicos que me dieron el talento y pues gracias a Dios porque me dio esta oportunidad de salir adelante y buscar mis sueños. ¿Qué tipo de jugador te consideras vos? ¿Cuáles son tus principales habilidades para que la gente te vaya conociendo? Pues en la defensiva me siento yo que soy, o sea, mi defensa es buena, en mi bateo no soy un muchacho que le da fuerte a la bola, pero está constante en el bateo, siempre está peleando los turnos ahí, goceando cada base y aprovechando cada oportunidad. ¿Sos un bateador más de contacto que de poder, digamos? Sí, así, sí, trato de colocar más bolas, trato de buscar el mejor picheo para meterlo entre los callejones. ¿Qué posiciones jugaste? Pues yo juego todo el estilo. A veces solo juego segunda, a veces solo juego cierta, pero en la que yo me siento mejor es en la segunda base. ¿En la segunda base? Esa es la posición donde vos ves que crees que tenés el mejor desempeño. Sí, ahí yo me siento más seguro al estar ahí yo. Apenas tu carrera está comenzando, pero uno tiene sueños. ¿Cuáles son los tuyos? Sí, después poder hacer números en esto, ¿sabes? Poner orgullosa a la familia siempre, dándole gracias a Dios y pues llegar a un punto de, tal vez llegar a la profesional con los números que damos. Vos jugás ahora en Los Dantos y tu hermano también jugó en Los Dantos, eso también es un motivo de orgullo pues para la familia, tener una pareja de hermanos que han pasado por aquí. Claro, claro, siempre orgulloso de cada uno de nosotros. Mi hermano vino, tal vez no hizo el trabajo verdad, pero vamos a hacerlo nosotros ahora nuevamente. Muchas gracias Kevin y mucha suerte. Está bien, gracias.